Naces Creces para ser feliz, vives para dar amor Creces para realizar luchas, para conquistar Abres, sacas lo mejor, chispas en tu interior Hazlo, hazme muy feliz, ritmo te doy mi canción Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer Todo lo que tengo, seres del amor Mi gente, pueblos del dolor, viven en mi mente Naces para ser feliz, vives para dar amor Creces para realizar luchas, para conquistar Abres, sacas lo mejor, chispas en tu interior Hazlo, hazme muy feliz, ritmo te doy mi canción Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer Todo lo que tengo, seres del amor Mi gente, pueblos del dolor, viven en mi mente Un deseo que se cumple con tu paz y la fe Es un beso de tu boca con pasión Bésame Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer Todo lo que tengo, seres del amor Quiero agradecer todo lo que tengo Todo lo que tengo, seres del amor Mi gente, pueblos del dolor, viven en mi mente Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer Todo lo que tengo, seres del amor Mi gente, pueblos del dolor, viven en mi mente Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer Todo lo que tengo, seres del amor Mi gente, pueblos del dolor, viven en mi mente Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer Amén 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 Amén